¡Lisi! ¡A ver la niña! ¡A ver por su mami! ¡Ay, qué guapa es, poja! ¡Mira qué cuerpo! ¡Mira qué buena es! ¡Ay! Con su calefactor, para que no diga que hace frío aquí en elmería. Mi nanita. Se tiene que vigilar los baños. ¡Mira! ¡A ver mi niña! ¡Ay! ¡Esa qué cara! ¡Lisi! ¡Ay, guapa! ¡Ay, ay, ay, que se cae! ¡Nada!